¿A dónde está el amor? ¿A dónde cogió? Te lo llevaste quizás a donde, lejos de mi alma Y ahora que en mi pecho se esconde, un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rencores, cuando no se trata Es difícil lograr los dolores, cuando son el alma Y tú me arriesgaste el alma dejándome así, no te importa que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me llena el alma cuando soy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me llena el alma cuando soy amor Y cuando he querido pasar un rato más, alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Y entonces cuando a mí me amas Y cuando he querido pasar un rato más, alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no he de buscar Y entonces cuando a mí me amas Tú decías que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada o nada Tú decías que me amas Que nunca me querías Y en Cartagena Pero cuando mi rami no se va Mis viejos queridos No miraré hacia atrás, no voy a mirar Voy a seguir siempre adelante Buscando el amor de mi vida Sé que tú no has podido darme Sé que lo encontraré algún día Y yo no lo debía afanarse Por tener lo que uno que más lindo Que cuando Dios suele mandarle Lo más lindo que nunca haya visto Y me desespero por tener tu amor Aprende a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandonó a Dios Hay chiquita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandonó a Dios Hay chiquita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguirme atrás de alguien? Sé que solo la princesa para mi pobre alma No, no te ruego más Ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira tuya Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira tuya Me dejaste sin nada, nada